muy buenas tardes vengo a mostrar lo que es este volante somer está muy muy bien el volante de hecho trae ahí todos los botones lo que es el b y el a tengo curiosamente tengo tres top boom y los tres son el 1 tenía el 2 y lo vendí como me arrepiento porque se ve se ve mejor se disfruta mejor el volante pero pero si la verdad si da la sensación como si estuvieran piloteando no un avión de estos se siente muy bien porque ya que ya sea que se va hacia adelante o hacia atrás y está muy bien en la verdad el volante tenía ganas de conseguir algo así lo chido es que también sirve para carros también para jugar un rat racer también lo voy a mostrar como se puede observar ahí van listo para arriba y por el botón y para disparar para abajo la altura baja sube ahí 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 también trae para tus misiles no pero bueno da como la simulación de un avión pero la verdad se siente mejor todavía con un afterburner bueno también nos pone aquí que vamos piloteando el avión no lo voy a poner con un afterburner nada más para que vean la diferencia por el famoso afterburner tambien vamos a ponerlo este es el afterburner si se ve así es porque esto lo estoy escalando en hdmi no es que pueda ser mal pero ahí está miren se disfruta yo creo que se disfruta mejor y si ocupa una costada por eso se escucha así si realmente ocupa trae para sus misiles ahí con el a y el b pero si la verdad es que por eso se escucha así como que como que cruje no voy a ver que le podemos hacer para que y la verdad si da mucho la sensación que está piloteando uno la verdad estaba bien chido está ahí para el turbo está muy bien el famoso somer cuando lo agarre en la mañana este mire que trae pensé que según me estaba diciendo el amigo cristian que si es licenciado de nintendo hecho trae la punta de nintendo yo pensé que hubiera sido hechiza porque yo los he visto con la punta gris como genérico no sé llegué a pensar que se lo adaptaron para que pudiera entrar bien pero no funciona muy bien el volante trae sus ventosas que agarran muy bien las ventosas no y lo voy a ajustar bueno soy Ray y esto fue el volante somer para el grupo de cazadores de videojuegos saludos a todos también para mi canal no olviden suscribirse y lo voy a subir como parte de la cacería saludos a todos corte 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 corte